Música Hay una línea de bendiga con los callados caminos Hay una línea de bendiga con los callados caminos regalándose un bolsito que le pertenece el vino regalándose un bolsito que le pertenece el vino En sus ritos desorillados la milla luz de regole negros, blancos y rosados de frutos embriagadores negros, blancos y rosados de frutos embriagadores acariciando el ganes acariciando el ganes cantos, cuentas y tonadas apunteando el guitarrero cantos, cuentas y tonadas apunteando el guitarrero cantos, cuentas y tonadas y nos vamos, ¿a qué falta, compadre? Para todos los cuyanos y nos vamos, ¿a qué falta, compadre? cantos, cuentas y tonadas no es una gran cantidad y nos vamos, ¿a qué falta, compadre? no es otra gran cantidad de frutos embriagadores y nos vamos, ¿a qué falta, compadre? Cuando se clava su boca, rebasaba con papel, agarres y organesas, acariciando de guero, cantos, cuecas y tonadas, apunteando el guitarrero, cantos, cuecas y tonadas, apunteando el guitarrero. Gracias.